Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del megalodón, uno de los tiburones más grandes y feroces que han existido en la historia de la Tierra. El megalodón vivió hace aproximadamente entre 23 y 2,6 millones de años, durante el periodo mioceno y prioceno. Este gigante marino podía medir hasta 18 metros de longitud y pesar más de 50 toneladas, lo que lo convertía en uno de los mayores depredadores del océano. A pesar de que el megalodón se extinguió hace millones de años, su presencia sigue fascinando a la humanidad. Se cree que su extinción se debió a cambios en el clima y en la disponibilidad de presas, lo que hizo que su tamaño y ferocidad ya no fueran tan ventajosos. Una de las características más impresionantes del megalodón era su mandíbula, que podía abrirse hasta 2,7 metros de ancho. Además, sus dientes eran enormes y afilados, con una longitud de hasta 18 centímetros, lo que le permitía atrapar y devorar grandes presas como ballenas y otros tiburones. A pesar de que no hay evidencia de que el megalodón haya atacado a humanos, su imagen ha sido utilizada en la cultura popular para generar miedo y asombro. En películas como Tiburón y The Mag, el megalodón es presentado como un depredador implacable y temible. Aunque el megalodón se extinguió hace mucho tiempo, su legado aún vive. Los científicos continúan estudiando sus fósiles para entender mejor su anatomía y su comportamiento, y también para compararlos con los tiburones modernos y sus relaciones evolutivas. Otra curiosidad sobre el megalodón es que su nombre significa diente grande en griego. Esto se debe a la impresionante cantidad y tamaño de sus dientes, que son muy valorados por los coleccionistas de fósiles. A pesar de que no se sabe con certeza cuál fue la causa de su extinción, se cree que el cambio en el clima y la disminución de las presas disponibles jugaron un papel importante. La competencia con otros grandes depredadores también puede haber contribuido a su desaparición. Aunque el megalodón ya no habita en los océanos, su legado vive en nuestra cultura y en la fascinación que genera en la humanidad. Su tamaño, ferocidad y habilidad para cazarlo convierten en uno de los depredadores más impresionantes que han existido en la historia de la Tierra. En resumen, el megalodón es una criatura fascinante que ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Su tamaño y ferocidad lo convierten en uno de los depredadores más impresionantes que han existido en la Tierra, y su legado continúa siendo estudiado y admirado por científicos y aficionados por igual.